Hola que tal mi gente, hoy estamos cambiando este machete que tenían aquí de 60 amperios una barbaridad de amperaje para unos cables tan finos aquí hay un desastre eléctrico en toda esta cosa, de verdad el problema es que vamos a instalarle una caja de breaker por lo menos a esta persona para que no tenga esta porquería, esto hay que eliminarlo de todos los lados lo que son los machetes, tenemos que eliminarlo eso ya debe estar prohibido por lo menos los doble tiro que no tienen el uso de este, se pueden usar para los inversores pero no para la casa solo que son 60 amperios es una locura y esta casa no consume ni siquiera 16 amperios, yo le puse uno de 15 el cableado que está aquí es un cable número 10 pero la carga que hay aquí es muy baja es decir, yo le estuve haciendo el cálculo y con uno de 16 le da para esta casa porque esto es una choza aquí no hay sin nada 16 amperios, está más que bien más que bien le voy a acotejar el alambre ahí voy a tratar de ponerlo lo más bonito que yo pueda y ya, porque hasta ahí llegan los recursos pero vamos a tener un breaker tipo europeo entonces nada mi gente espero que eliminen todos los machetes que puedan eliminenlos eliminenlo ¡Gracias!